... Este es un paso a tres del que centenares de conquerses han podido disfrutar en la Plaza de Toros... ...y como este ejercicio, casi dos horas de espectáculo de la Escuela Ecuestre de los Hermanos Fierro... ...que de una manera desinteresada han puesto su granito de arena... ...para que la asociación Adoku pueda seguir realizando su labor de integración de personas con síndrome de Down... ...tres euros por cada uno de los asistentes que para Adoku supone mucho más que el simple dinero recaudado. No queríamos que la entrada fuese cara y pero sí recaudar fondos, pero también recaudar apoyo moral... ...y es lo que estamos teniendo, gracias a que Azucena Carballo y su marido Miguel Fierro... ...que tienen una hija con síndrome de Down se prestaron a hacer una demostración ecuestre aquí... ...pues estamos haciendo algo que es la reivindicación de que las personas con síndrome de Down se pueden insertar en la sociedad como cualquiera. Una monta a la amazona, de una monta a la sevillana, una monta con garrocha, otros ejercicios de alta escuela, de riendas largas... ...en fin, una variedad de todo lo que es ejercicio que se puede realizar lo que es con el caballo. Catorce jinetes y amazonas que al son de la música han mostrado su maestría a lomos de estos catorce caballos de raza española. Muchos de ellos alumnos de la escuela en la que curiosamente cada vez son más las mujeres que se animan. Curiosamente abundan más las chicas que los chicos, abundan más las chicas que los chicos, o sea prácticamente la mayoría de los ejercicios... ...salvo lo que es por ejemplo la monta un poco a la andaluza como es la garrocha, como son las sevillanas... ...pues que ahí sí que prácticamente participamos jinetes, pero la mayor parte son chicas que vienen, que proceden todas de la escuela de quitación. Pero mucho más valientes que ellos, estos chicos de la asociación Adoku, que han querido ser también protagonistas del espectáculo... ...lo hacían con los nervios habituales de antes de salir al ruedo. Esto de los nervios, estoy un poquito nervioso. Pero ya habéis ensayado también vosotros. Hemos ensayado, sí. Ellos hacen hipoterapia gracias Adoku, por eso ya le han perdido el miedo a subirse a caballo. Son sesiones que cada niño necesita unos ejercicios especiales, no todos necesitan el mismo ejercicio. Entonces estos tienen mucho equilibrio, son buenos nadadores también, pero les hace mucho a la hora de comunicarse con el animal, con el caballo. Y la hija de Azucena también hace hipoterapia, por eso ni miedo al caballo, ni tampoco a las cámaras. Yo hago hipoterapia, el uno, dos, y hago volteo. Un espectáculo que ha permitido ver al comienzo de la primavera una plaza de toros casi igual de llena que en las grandes tardes de San Julián. Un espectáculo que ha permitido ver al comienzo de San Julián. Un espectáculo que ha permitido ver al comienzo de San Julián.